Yo me borro del panorama mamá, borro mi teléfono, mi whatsapp y así me va Me dicen que estoy loco por vivir al margen, mi eterno desprecio a las fotos y a la imagen Todo es falso, un espejismo en el desierto en busca de agua, la fama los cambia, solo trato de que eso no me pase Todo es pose, la música no está en la calle, está en las almas, a mi me entristece que a un rapper de mierda le toquen las palmas No tengo facebook, la popularidad solo me trae envidia y no hay nada tan real como el amor a mi familia Estáis perdidos, esta letra apenas rima, pero al menos transmite lo que mi corazón opina ¿Crees que me importa que se crean mejores? Yo soy el mejor en esto y me la sudan mis canciones Solo es la carta de alguien que lo perdió todo y cuando nadie te ayuda es cuando sabes que estás solo Cuando estás solo Y es el alcohol lo que quemó el dolor La necesidad de cerrar el cajón Y el cajón de los recuerdos Que lo abro y me enervo Lo que me hace recordar el pasado Mamá sigo sin estar frustrado Pero una cosa escúchame Te necesito para crecer Como las agallas de un pez Como las agallas de un pez Y empieza a confiar Y juntos comenzar a volar Fuera tristeza y fuera envidia Sonríe que así es la vida Que así es la vida Y empieza a sonreír Es el primer paso para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Oh yeah Para ser feliz Para ser feliz Primero tienes que sonreír Sonreír Para ser feliz Para ser feliz Con el corazón Con el corazón Con el corazón Ya no Lo que me hace Gracias.